bueno este va a ser nuestro cuarto ya esta pintadito aqui esta la musicon aqui estan las carpetas bueno ya estamos reparando la pared bueno tenemos un desorden verdad pero ya esta todo limpiecito la estufa el refrigerador bueno no pueden faltar las chelas ahi estan ya esta todo va a ser de un color verde estamos reparando verdad ya estamos todo de verde ya me lo acabas la puertita esa no la vas a pintar la puertita esta de blanco se va a quedar de blanco esta? si como pueden ver ya vamos a acabar yo creo que le va a hacer falta otra mano si no la voy a dejar de falta falta de pintura falta de pintura ya no te va a alcanzar esa? no pero tenemos que ir a poner bueno la falta del baño ya esta listo también ya esta bien limpiecito hay algo que no me gusta de esto es que hay paredes de madera en el baño vamos lavando la ropa ya y esta lo unico que no me gusta es el piso el piso es completamente yo creo que le vamos a poner baño porque esto no tiene piso solo es Luan y este este otro también vamos a prender la luz este tampoco tiene no tiene carpeta no tiene piso no tiene nada este es un closet aquí es donde va a ser el estudio y oficina de Seven Tools Painting bueno y hicimos una reparación ahí quedaron esos hoyitos pero bueno ahí esta falta una mano mas y ya casi terminamos bueno feliz noche es el que va a ser la casa de nosotros emocionada mi mujer porque ya va a quedar la casita donde vamos a vivir es una traila pero aquí estamos tenemos un solo calentón para que este seque rápido pero bueno cuídense mucho saludos familia amigos compadre hermanos tíos tías para todos un saludo grande en todo mi corazón desde Richmond Virginia hay que trabajar duro en este país pero también es bueno no es malo hay que echarle muchas ganas cuídense bendiciones bye